Nosotros tenemos una combinación, ella penetra por un lado a una circuncrición, yo voy a la otra y estamos más o menos motorizando las candidaturas, nosotros tenemos ya cerca de 40 compañeros y compañeras que están aspirando a regidores de la capital, cerca de 7, 8 compañeros que están aspirando a diputados entonces ella trabaja con los regidores ¿Y qué usted va a hacer con Fiquito? Bueno, que participe en el proceso interno, porque en la política tú puedes tener diferencia con cualquiera pero a la hora de las aspiraciones tú tienes que ir a ganar un poco Hay una...